Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa. Bueno, para mí es un gustazo estar con Sasha Barbosa, porque realmente es una fan, 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 fan tuya, Sasha. Gracias por estar acá con nosotros para Revista Mariela, para la web, para también para la televisión. Pues qué bueno que te hayas dado también el tiempo para venir a Ecuador, con todos los compromisos que tienes ahora. No, bueno, yo feliz de venir para acá, de verdad. Tengo muchas seguidoras y seguidores de acá, y siempre se han manifestado en las redes sociales, y era un país que no podía dejar de visitar. ¿Cómo se manifiesta la gente? Por ejemplo, ¿a través de regalos, a través de mensajes bonitos? De regalos, cartas, mensajes, comentarios. De verdad que mis seguidores son súper fieles y me apoyan muchísimo. Entonces yo trato como que de corresponder en lo más que puedo. Claro, también he visto ciertos posts donde tú dices, bueno, hoy día me han regalado esto, me han regalado lo otro. Algo que te hayan regalado, Sasha, que a ti te haya llamado mucho la atención, algo que tú digas, chuta, que innovador. O chuta significa aquí chuso, no sé si... No sé si lo utilicen en Venezuela, pero bueno, no es nada malo en todo caso. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué regalo en especial? Mira, decirte uno, no podría, pero me sorprende la cantidad de seguidoras que tengo súper creativas. Hubo uno que me regaló su línea de maquillaje, que ella sola con su hermana sacaron como su línea de maquillaje, que me pareció espectacular. Los regalos para Duril siempre me sacan una sonrisa, porque por lo menos ahorita que estuve en Medellín, me dieron un regalo para ella, y era una pijama de lo más linda. Entonces me regalaron algo también para el perrito. Son regalos muy personalizados. Ok, son para Sasha. Para Sasha. Son regalos sinceros. Porque me conocen, siempre me gustan, siempre dice algo de mi personalidad o de mi hija. Entonces son siempre bien bonitos. Oye, definitivamente cuando las redes sociales no siempre son muy nice. O sea, a veces pueden ser un poquito antipáticas. ¿Nunca te ha pasado que te han dicho algo o algún personaje, alguna persona que hayas tenido que bloquear, Sasha? Por favor, mira, yo sé que yo entreno mucho mis músculos, pero este dedito de bloqueo lo entreno bastante. ¿Y por qué? Que haya entrenido, que te dicen, ¡ay, hace una noche conmigo, Sasha! No, no, no tanto. O sea, ¿cosas sexuales? Muy pocas porque yo no proyecto eso. Realmente muy pocos mensajes. O sea, ¿tú crees que tú proyectas eso? A ver, no, no, porque no es el mensaje. Una cosa es que uno esté en forma. Y otra que tú te exhibas de una manera sensual. Yo no soy sensual, yo soy más de chica de chicas, ¿no? Ok. Entonces no proyecto eso en mis redes sociales. Los hombres muy pocos me hacen cosas subidas de tono y cuando me dan un piropo tienden a ser respetuosos. Pero hay gente que, a ver, las redes sociales están llenas de troles, de gente con inseguridades, con complejos, con miedos, personas que tienen carencias propias internas. Entonces vengan a las redes sociales un medio para ellos vomitar todo lo que quieren sin enfrentarlo con valentía porque de frente jamás te dirían esas cosas, solo se esconden detrás de una pantalla. Y es una manera de ellos de sentirse mejor. Entonces es una cosa muy común en redes sociales. Todo el que tiene influencias, seguidores, sabe a lo que yo me refiero. Claro que sí. Están allí y ¿qué pasa? Yo he aprendido en el tiempo a que uno no se puede tomar eso personal. En primer lugar porque son personas que nunca se han sentado contigo cinco minutos a conversar. Son personas que obviamente reflejan inseguridad y complejo. Y que ven en ti algo que quizás no tienen, les produce molestia y lo dicen. Y que son personas mal educadas. Mal educadas porque yo puedo ver a veces figuras públicas ya de esas que tienen 400 mil millones de seguidores, personas de Hollywood, qué sé yo. Y vean algo y yo de repente digo, no me parece. Pero no quiere decir que yo lo voy a escribir. Aunque sé que no me lo va a leer porque quizás tendrá millones y millones y millones de comentarios. Pero no lo escribiría. O sea, no me educaron de esa manera. Claro, bueno. Hace poco vi un, digamos que una edición de varios actores y actrices de Hollywood que comentaban los tweets que les daban a ella. Por ejemplo, a Sofía Vergara le decían que ella hablaba como que tuviera algo sexual en la boca. Entonces, ella comentaba chistoso. ¿Y qué importa que lo tenga en la boca? O sea, hay que tomárselo con gracia también. No te toca a otras, Sasha. Claro, es que yo me lo he aprendido a manejar. Algunos me dan risa, algunos los ignoro. Y los que realmente me molestan porque se vuelven personales o atacan a mi familia o se meten con mi hija. ¿Y puede ser así? ¿Hasta con tu hija? Sí, es que hay gente que de verdad no mide lo que dice. Pero en principio no mostrabas tanto a tu hija. No le mostraba nada. ¿Y ahora ya lo muestras? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio? A ver, porque Venezuela es un país muy inseguro. ¿Ok? Eso no es un secreto para nadie. ¿Tú vives en Maracaibo todavía? Yo vivo en Maracaibo todavía. Voy y vengo, pero todavía vivo allí. Entonces, me daba temor mostrarla en las redes sociales. Ponerla a que puedan comentar lo que quieran, a que la gente pueda utilizar sus fotos, qué sé yo. Entonces, yo evitaba por completo mostrarla. Pero, ¿qué pasa? Que yo soy una persona normal, una mamá, y se ve poco normal que nunca muestras a tu hija. Entonces, creo como un morbo y como una curiosidad ya muy intensa de verla. Claro, porque tienes un millón y medio de seguidores. Entonces, ya me salió el tiro por la culata porque era peor. Entonces, ahora era, yo voy a tener la primera foto de Abril. Y entonces, me salía con mi hija y la gente sacaba sus celulares. Entonces, ¿en serio? Sí. La cosa se puso como muy intensa y dije, bueno, voy a mostrarla dosificada de vez en cuando. Y ya, para que se quite la curiosidad y se quite eso que es prohibido. Pero no ves que yo todos los días la estoy mostrando y trato de que sea muy poco. Y cuido mucho las fotos que subo. Ok, pero de todas maneras, tú sí muestras tu casa. Y Andy, tu esposo, no se pone... Mi hija se pone histérica con mis Snapchat. O sea, toda la vida mi madre, mami, ¿ya está cuándo? ¿Cómo hace Andy contigo, todo tu esposo? ¿Cómo hace? Bueno, él ya entendió que este es mi trabajo. ¿Sí lo entendió? Sí, ya lo entendió. Él ya entendió que este es mi trabajo y que yo vivo de esto y que lo disfruto y me hace feliz. Y yo he logrado un equilibrio entre mi familia, el tiempo con ellos y el tiempo que le dedico a mis redes sociales. La gente a veces cree que muestro mucho, pero si tú en realidad sumas y totalizas la cantidad de segundos, por ejemplo, que puedo subir yo en un día en Snapchat y como muchos, sumándolos, hacen 10 minutos. Ya. No es nada en un día. No es nada. Y lo haces rápido. Vamos rápido. Y sale siempre regia. Se da bueno. Claro, claro. Claro, uno se conoce sus ángulos. Déjame tocarte un músculo, ¿sabes? No puedo creerlo, qué divina. Pero él sí es tímido en ese sentido. O sea, él no es tímido en persona. Tú lo conoces y él es un encanto, es súper chévere. ¿Es guapo? Claro. ¿No lo has mostrado mucho? Ah, no. Te lo quitan. Sí, está inteligente. No, pero es que a él no le gusta, a él no le gusta. No le gusta exponerse. Ajá. Acuérdate que la gente comenta cualquier cosa en redes sociales y él no es igual que yo en ese sentido. O sea, él es muy privado con sus cosas, entonces él prefiere que eso lo separe. ¿Cómo naciste, Sasha? O sea, yo sé que diste luz a April, abril, y estabas muy gorda. No muy gorda, o sea, hay una foto, estabas rellenita nada más. Pero fue así como naciste, ¿qué tú crees que le impactó a la gente y por qué te comenzó a seguir tanto? Mis tres sobrinas y mi hija están como locas porque te estoy entrevistando. ¿Qué les has hecho a estas niñas? Yo también, que no soy niña, obviamente, hace tiempo que no soy niña, pero obviamente me encanta cómo tú logras que la gente se enganche contigo y te siga, ¿qué hiciste? ¿Qué tú crees que le hiciste a la gente? A ver, yo estaba en las redes sociales desde antes de abril. Ajá. Antes no tenía Instagram porque tenía el Blackberry, en esa época no. Claro, no había. No había Instagram, entonces era puro Twitter. Y yo tenía como 300 mil seguidores cuando tuve abril, yo trabajaba bastante en las redes sociales. ¿Y cómo lo lograbas sin salir en otros medios tradicionales? A punta de consejos. Mis consejos daban resultados, era de boca en boca, retweets, recomendaciones, favoritos. La gente comenzó a ver resultados, me comenzaron a seguir artistas y bueno, así fue como comenzó a crecer mi cuenta. Claro, yo con el embarazo, aunque me cuidé y llevé un embarazo muy saludable, aumenté 14 kilos. Entonces yo después del embarazo quedé con esos kilitos de más y fue cuando dije, no, mira, yo voy a agarrar esta plataforma de 300 mil personas y yo les voy a mostrar cómo se recuperó la figura de una manera natural, saludable, en un tiempo prudente. Ok. Entonces yo hablaba. Prudente, un tiempo prudente. Prudente, claro. Yo dije un año. Ok. Un año. Un año. Un año porque me recuperé antes, me recuperé como a los 8 meses, pero no quería ponerme la presión de un tiempo irreal que me llevara a tomar medidas extremas. Ok. Porque yo di pecho y dando pecho no puedes hacer dietas fuertes, tienes que cuidar bien los horarios del entrenamiento, es más difícil, hay que organizarse mejor. Así es. Entonces yo dije un año, un año y bueno, a la par iba dando mis recomendaciones y mis tips y tal, entonces mostraba a mí antes y a mí después lo que comía, lo que hacía, eso generó curiosidad, generó empatía porque mostraba la realidad y así fue como todo despega, ¿no? Con el nacimiento de abril cuando recuperó mi figura y la gente vio de una manera muy humana y muy real que tú sí puedes recuperar tu figura después del embarazo y quedar hasta mejor, sin liposucción, sin... Pero ¿por qué te iban a creer si tú podías mentir? Si la gente normalmente es increíble como, ay no, yo trago y estoy flaca. No, pero es mentira. Eso es mentira. A ver, ¿qué, qué, qué? Es una mínima cantidad de la gente. ¿Cómo va para que se me vaya la celulitis? Mira, hablo de eso en mi segundo libro. La celulitis es alimentación. Yo lo compré. Ese es el primero. ¿Y cuándo llega el tuyo? El segundo. El mes que viene. Ay, divino, me avisas. Pero la celulitis es una cuestión de nutrición y de ejercicio. Las pesas y la comida, lo que comes. Se puede ir, a los 46 se puede ir. Claro, se mejora mucho. ¿De verdad? Sí, se mejora mucho. Se mejora mucho. Bueno, se mejora mucho, dime la verdad. Depende de la profundidad. Hay una que es un poquito más superficial, esa se elimina. ¿Sabes una cosa, Sasha? ¿Sabes lo que creo que a la gente le engancha a ti? Que dices la verdad. O sea, que te creemos. O sea, que no pintas como Disneyland. No, es que mira, no hay cuerpo perfecto. No hay. No hay. Siempre va a haber un defectico. Todo el mundo tiene inseguridad. Es decir, soy la mujer más segura del mundo. No tengo ningún complejo. Es mentira. Exacto. Siempre vamos a tener inseguridad. El tema está en manejarla y en sacarle provecho a lo que sí te gusta de ti y focalizarte en eso, no en lo que no te gusta. Porque lo que no te gusta, de repente, solo lo notas tú. ¿Ok? Ok. Y tú, lo que tú proyectas y tu actitud y tu manera de ver la vida y de enfrentar las cosas y de tratar a la gente, es lo que le va a quedar a la gente. Exactamente. La gente no anda pendiente de verte los defectos. O sea, eso es una cosa muy mental de uno. Uno, ah, este muchacho sí sonríe lindo, es simpática, es divertida. Mira en general qué bonita se ve. Pero no es como que, hmm. O sea, no te voy a una lupa. No te ponen una lupa, no. Claro, no te ponen una lupa. ¿Y tienes tú algún defecto? Claro. A ver, por ejemplo. A ver, para mí, defectos que yo te puedo decir que a mí no me gustan, por ejemplo, a mí me cuesta mucho desarrollar los brazos. Ya. A mí me gustaría, en mi mundo ideal, tocar una pesa y estar toda marcada. Mis piernas se rayan muy rápido, se definen rápido, se ponen duras rápido, pero por lo menos los hombros, que me encantaría tener unos músculos así como más desarrolladitos, puedo levantar una gandola. Ya. Ni nada. Eso es algo. Mis cejas, por ejemplo, yo soy casi que de albina, o sea, las tengo súper catires y tengo como un peloncito por acá. La tira de rubia. Rubia. Tengo un pelón por acá y otro por acá de nacimiento, entonces me las tengo que estar maquillando. Voy a la playa y es como... Ay, tienes que estarte pintando otra vez. Claro, y yo mido 1,69 y calzo 9,5, me gustaría calzar 7. Para que te quede todo. Por eso es que nunca ando en flats, porque parecen unas canoas. Oye, pero ustedes son familia de guapos, ¿es cierto que tu hermana fue en Miss Venezuela? Mi hermana estuvo en Miss Venezuela y quedó de primera finalista y fue a Miss International. Ok. Quedó allá de primera finalista también. Ok, y tu mamá sigue regia y ¿cuántos años tiene? Mi mamá tiene 50 y ya, yo tengo 30, ella tiene 52. Ella tiene 52, pero está divina, ¿cómo se ha mantenido cierto que fue ella quien te incentivó en un principio? Sí, yo como sano desde que tengo sola razón gracias a ella, así como en un futuro quizás Abril va a contar su historia y va a decir, desde que yo me acuerdo, mi mamá me da comida saludable. ¿Todo que le da azúcar a Abril? Claro que sí. ¿Sí le da? Claro que sí. ¿De vez en cuando? ¿Chocolate? Chocolate, torta, lo que le provoque en moderación de vez en cuando. Lo que nunca le doy es gaseosa. No la ha probado ni la probará mientras yo pueda controlarlo. Ni de dieta. Ni de dieta. Nada. La gaseosa es muy mala, muy dañina, muy. Sobre todo la que tiene azúcar. Ok. O sea, son 14 cucharaditas de azúcar en un vaso, lo que tiene el equivalente a un vaso de refresco. Ok, ok. Entonces es una cosa que son calorías vacías, tiene mucho químico, produce tantas enfermedades y no aporta absolutamente nada. Yo te puedo decir, bueno, cómete un chocolate, pero sí, el chocolate tiene cacao que le va a ser etonina que tiene antioxidantes. Una hamburguesa, bueno, tiene carne, tiene proteína, tiene vegetal. O sea, en la comida tú puedes encontrar, aunque sea pecaminosa, nutrientes, pero en un vaso de gaseosa nada. Claro. Oye, ¿qué pasa con los lácteos? ¿Por qué no los recomiendas? ¿Por qué no consumes nada de lácteos? A ver, el tema del lácteo, aunque es polémico, hay muchos estudios que hoy en día te comprueban que tú no necesitas el lácteo de adulto. Pero tampoco te hace daño. No te hace daño si no abusas. Ok. Ok, si no abusas, como en todo. Porque también hay varios... Porque en el queso está el yogur, está una cantidad de cosas que son riquísimas. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, el yogur griego es muy bueno, porque ayuda con la digestión, tiene el tople de proteína. El problema es con la leche de vaca, normal, como un silvestre de leche descremada. En primer lugar, para composición corporal no puede ayudar, no te ayuda mucho, porque un vaso de jugo, de jugo no, de leche, tiene 90 calorías. Ajá. Y 12 gramos de azúcar simple, de lactosa. Ok. Es insulogénica. Entonces tiende a estancarte un poco cuando estás buscando perder grasa. Ok, perfecto. Aunque tiene mucho calcio, la calidad de la absorción de ese calcio es pobre. Ok. Hay mejores fuentes de calcio vegetales que los lácteos. Ok. Desde un punto de vista digestivo, el 70% de los adultos no tolera bien los lácteos. No que son intolerantes a la lactosa, pero sí un poco sensibles. Y esto tú lo puedes percibir porque después de tomarte un vaso de leche, quizás... Se te hincha la barriga. Se te hincha la barriga, te dan gases, retienes líquido. Entonces... Tú estás toda rayada a pesar del embarazo, ¿no? Sí. Sí. Hay épocas en las que estoy más definida que otras, ¿ok? Cuando viene la playa, cuando viene una sesión de fotos, hago mi diética un poquito más fuerte y me chupo. Y de repente estoy más relajada, pero sí me mantengo definidita con la linecita del medio que para mí es más que suficiente. Para tu marido está perfecto también. ¿Te importa cuánto pesas? No, nada. Me peso una vez al año. Ah, ¿y cuánto pesas? ¿Te acuerdas? Mira, depende. A veces, generalmente mi peso es como 58, 59. ¿Kilos? Kilos. No sé cuánto es 2.2, pero... Yo sé que tengo quizás, cuando aumento un poquito más, estoy en 61, cuando estoy más flaca estoy en 57. ¿Y te vas a estar más flaca o más gorda? En intermedio. En intermedio. Ese es tu peso. En intermedio, en mi peso. Oye, ¿vas a sacar la proteína al fin? Sí. ¿Por qué has estado como loca buscando todo el punto para proteína? No, es que tarda mucho. Tarda mucho el proceso entre, ok, ya encontramos el laboratorio, ya tenemos la formulación, el laboratorio, la etiqueta está lista. Ok. Siempre hay pequeños detalles. Es que si, por ejemplo, ahorita casualmente hablaba con mi esposo y me decía, me parece que el código de barra debería ir abajo y no ir arriba. Me parece que el 2 está muy grueso, el 2 de 2 libras, vamos a ponerlo un poco más fino, o sea, detalles. Ok, ok. ¿Y tu esposo se mete en tus cosas? Mi esposo es el líder de este proyecto de las suplementos. Ah. Porque él dijo, bueno, si esta mujer va a vivir en este mundo, se hacha fitness, vamos a meternos ahí también para poderlo manejar. ¿Y él trabaja entonces contigo? Él trabaja conmigo, o sea, él es mi socio en el tema de las proteínas y de la aplicación. Tiene su trabajo aparte. Tiene su trabajo aparte. Mi esposo es adicto al trabajo. Él trabaja mucho. Es un hombre muy emprendedor, que él dio la oportunidad, él sabe que yo soy apasionada con el tema del fitness, sabe que me encanta este suplemento. Y está enamorada de ti. Está enamorada de mí, obvio. ¿Desde hace cuántos años? Yo estoy con él desde hace 11 años. Guau, ¿y por qué tan chiquita? Mira, mi papá no me dejaba tener novio. ¿Y? Hasta los 18 años. ¿Y? Y a mí me encantaba mi esposo desde que yo tengo como 15. ¡Qué linda! Pero yo nunca he sido de esas mujeres que abordan a los hombres, yo era como pasiva. ¿Ya? Y él un día me llegó a una discoteca. Yo soy mujer de un solo hombre, solo he estado con mi esposo y es una cosa que me elodio con orgullo. Nunca me han preguntado. ¿Claro? Sí, 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 sí. ¿Y en tu luna de miel o antes? No, 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 tampoco, tampoco para tanto. Bueno, pero fue con él. Sí, sí, pero como te digo, hemos sido aliadas desde muy jóvenes. Bueno, yo crecí con él y es un hombre que realmente cree en mí y me conoce. Es lindo que creen en ti. No, yo soy muy fregada. O sea, yo no le pongo mi nombre a algo que realmente no me guste, que realmente yo no pueda controlar, que realmente sea de calidad. Entonces, él me dijo, bueno, si no te quieres asociar nunca con nadie, porque yo era como, no, que esta marca no, no, que no me gusta esto, no, que era muy difícil para mí ser embajadora de algo o porque soy muy estricta. Entonces, bueno, vamos a crear nuestros propios productos. Y él buscó los laboratorios, él viajaba a Miami, él buscaba todo y yo era como control de calidad. Bueno, mi proteína tiene que tener... Sí, te he visto. Y además que tú eres fregada. Soy muy fregada. Y es impaciente. También. También. Me tienes una cámara en mi casa, así viéndome. Pero por favor, si subes todo el Snapchat, por favor, te sigo. Oye, ¿me sabes qué? Una vez subiste este Snapchat, ya para finalizar, hiciste esta receta que realmente es mi receta de todos los fines de semana. Es chocolate negro, que el chocolate, te cuento que el cacao ecuatoriano es el mejor del mundo, por si acaso. Lo mezclo con un poquito de maicena, como tú dijiste, y le pongo pasitas, stevia y también le pongo nueces. Y esto es una receta tuya, Sasha, que la hicimos ayer y yo quisiera que tú la pruebes. Claro. Para ver si te gusta o no y para ver si... La receta que yo hice de Sasha Fitness, de hecho también me compré el libro. Dime que está bien, que le hace falta y que no. Está muy bueno. Está rico. Dime que está rico. Está bueno. Muy bueno. Está muy bueno. O sea, lo hice bien. Lo hice, está muy bien. ¿Crees que engorda o no engorda? Bueno, si me como un balde, sí, pero si me como el tono. Sasha Fitness estuvo con nosotras. Gracias, Sasha, por haber estado, pues, para el revista Mariela, no te me lo acabes. Apúrate porque no lo como. Para Mariela TV y también para el telegrama. Un beso, mi querida Sasha, me encanta haber estado contigo. A mí también. Haberte conocido y realmente te mando besos de todos tus admiradores y seguidores queridas de aquí en Ecuador y te vamos a seguir siguiendo y obviamente esperando tu próximo libro. Gracias, amor, por ser en Ecuador. Gracias por invitarnos. Te, amor. Dame mi chocolate. Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa.